¡Eso! ¡A la cuenta de tres! ¡Vamos a armar la locura aquí, señores! ¡Uno! ¡Dos! ¡Y te va! ¡Baila! 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 ¡A ver, Lucía! Desde el principio hasta el fin, desde el miembro y desde el soro, casi un santo milagroso que le llamo en Zambal. ¡Baila! 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 ¡Llevo un aire y un ganero! ¡Si yo me quito el sombrero es porque cante de parra no paro! ¡Baila! ¡Llevo un parratero! ¡Baila! ¡Llevo un parratero! ¡Baila! ¡Llevo un parratero! ¡Baila! ¡Llevo un parratero! ¡Una camarita que me haga parejo a la gente bien bacano! Dale José, ahora con dos Ay, alzame los tambores, alzame la caña Aquí estamos en la reina, con Julio Castillo En la hora loca, todos muy rebosados Aquí se venimos a parratear, con la bollera colora Y vaya y rogando y a tocar su cinturita Con la bollera colora, con la bollera, con la bollera de mi colora Con la bollera colora, soledad yo, yo me voy para soledad Con la bollera colora, de aquí la rumba se acaba de empezar Con la bollera colora Oye Juan Carlos García Con la gente de Encina Eso claro, yo ahora Ay mamá, el negro está radiosa ¿Quién quiere venir conmigo? Defíndela a mi mamá Ay mamá, yo me cuento tranquilo Me arropo mi cabeza y el negro me destapa Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? ¿Y qué será lo que quiere el negro? Mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Ay mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Señoras y señores, vamos al plan ambiente Arriba esa bomba a la mano y con la palma a todo el mundo Una bulla a las mujeres Una bulla a los machos Mujeres Machos Mujeres Y una bulla fuerte Dale cuñado Dale cuñado Dale cuñado Vamos a ver los pesos, esperanza Tanto borracho Tanto borracho que amas se vuelve a dormir Tanto borracho que ya quiero dormir Tanto borracho mi amor se que la espera Por mi por ella pasó la borracha Tanto borracho que tú me sacas Tanto borracho que ya querías Tanto borracho que ya querías Tanto borracho que ya querías Señoras y señores, seguimos, más rápido, más fuerte, viene Yo quiero ver los trencitos, vamos a organizar los trencitos Los trencitos, vamos a organizar el trencito El trencito, el trencito, el trencito El trencito, el trencito, el trencito El trencito, el trencito El tren, 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 el Esta es la bulla loca Esta es la bulla loca Esta es la bulla loca Mira que te agarra Esta es la bulla loca Y colombiano que se respete, baila el sanjuanero ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca! ¡Vaya y vaca! ¡Vaya! ¡Eso sí! ¡Vamos para Boyacá, compadreí! ¡Vamos! ¡Uno! ¡Ey! 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 Un millón de tono de Corea cuando se canta el joropo, cuando se canta el joropo Si usted se pone a bailar, la gente parece loca ¡Oye! Sigamos cantando, sigamos bailando, sigamos cantando, caramba, que fue el polón Sigamos, mi trago de cinco, sigamos, mi trago de cincuenta y sigamos, 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 sigamos y paso, haz, pa' que pierda la cuenca Ahí vamos a bailar, a ritmo de joropo, la vida que gozaremos Como estamos en la hora loca, nos vamos a trasladar imaginariamente, pa' Boyacá, señores ¡Uy! ¡Volga esta! ¡Uy ya! ¡Rigadito, rigadito! ¡Eso, de hecho! En la vera de melanes de municipio desa duda. ¡Una cucharita hueso me regalaron con amistad! En la vera de melanes de municipio desa duda. ¡Una cucharita hueso me regalaron con amistad! ¡La cucharita se me perdió! ¡La cucharita se me perdió! ¡Eso vaya! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué rico! ¡Vamos a armar la locura, muchachos! ¡Vamos con Chandel y me acompaña con la palma todo el burro sabroso! ¡Con la palma todo el burro! ¡Eh, eh, eh! ¡Con la palma todo el burro! ¡Eh, eh, eh! ¡Las mujeres que son vírgenes, una bulla! ¡Los hombres que somos vírgenes, la bulla! ¡Para que sigamos bailando sabroso! ¡Dicen! ¡Arriba! ¡Adiós, adiós! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Adiós! ¡Si la vida fuera estable todo el tiempo, yo no bebería ni me gastaría la plata! Si la vida fuera un cable todo el tiempo Yo no bebería ni me gastaría la plata Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Pero me di cuenta que la vida es un sueño Y antes de morir es mejor aprovecharla Por eso la plata que cae en mis manos La gana de mujeres, bebida y muy gordura ¡Vaya los papá de José Luis! ¡El mundo perea! 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 Yo no voy a tener honor de aquellos ingresos, entonces lo voy a dar gloria Vamos a ver quién brinca más, si las mujeres o los hombres, ojo Son las mujeres con las manos derechas arriba, son las mujeres con las manos derechas arriba Claro que si ustedes tienen otro equipo, pues, háganlo Compadres, si es del otro equipo, son las mujeres, uno, dos, tres Arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres, arriba las mujeres Arriba, 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 arriba Señores, las mujeres están graves Van a ver cómo brincan los hombres El hombre que no brinque porque es gay Ay, ojo, uno, dos, tres Arriba los machos, arriba los machos, arriba los machos, arriba los machos Arriba, 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 arriba a la gente de Púcuta que aquí en Miami es una locura total la locura total a la cuenta de tres quiero ver a todos uno loco, la suya era la chica que quiera quitarse la camisa que se la quite y no la tire la que quiera quitarse el hilo que lo tire pero que sea solo de chicas caballeros no recibimos nada, nada de los hombres, nada a la cuenta de tres vamos a armar la locura atalítenme las cámaras vamos a armar la locura total aquí uno, dos tres locura locura, locura, locura 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 ¡Ay! ¡Vamos! La mano derecha de todo el mundo Bien sabroso, la derecha, la derecha ¡Ojo! Lo que hacen, lo que yo hago ¡De aquí para allá! ¡Duro, duro! ¡De aquí para allá! ¡Eso! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá! ¡De aquí para allá y salta! ¡De aquí para allá y salta! ¡Una bulla! 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 Se promete el diablo de aquella riqueza Entonces tú voy a la gloria de Dios Oye, beso Mañana a las dos, a las dos ¡Muchas gracias!